En el Parque Educativo El Zócalo se realizó el examen de nivelación del programa Guatape Bilingüe, en donde cerca de 100 de los 208 inscritos estuvieron presentando el examen que traía pruebas de escritura, lectura y escucha. Luego de esto, y según sus resultados, serán clasificados en alguno de los cuatro niveles que se tienen actualmente. El día de hoy tuvimos el examen de nivelación, el examen de nivelación para poder, digamos, clasificar a los estudiantes para incluirlos dentro de los mismos grupos que ya tenemos conformados, o para iniciar desde cero. En el momento tuvimos 208 respuestas como inscripciones para el examen, para Guatape Bilingüe, pero en la mañana tuvimos una participación de 40 personas y en este momento llevamos aproximadamente 70. El examen consta de tres partes, de Reading, Listening y Writing, es decir, tiene una parte de escritura, una parte de lectura y otra parte de escucha. Posteriormente, al haber presentado el examen, vamos a clasificar, como ya lo había dicho antes, vamos a, digamos, evaluar los estudiantes cómo se desempeñaron dentro del examen y serán incluidos dentro de algunos de los grupos que ya hay. Hasta el momento tenemos cuatro niveles, cuatro niveles de inglés. Es inglés 1, que es como el inglés básico, inglés 2 es preintermedio, inglés 3 que es intermedio y el inglés 4 que es avanzado. Tenemos un quinto nivel, que es un preparatorio para presentar pruebas de certificación IELTS. Ese ya es para la parte de certificación. Muchísimas gracias por la participación, estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena acogida y sabemos que es algo muy importante para nuestro pueblo. Y reiteramos la invitación para que hagan participación dentro de todos estos espacios que brinda la Administración Municipal y no nada, motivense a aprender un segundo idioma.